Buenas tardes, bienvenidos a este avance informativo de 24 horas. Nos enlazamos en vivo y en directo con César Gallegos, que se encuentra en los exteriores del Hospital Casimiro Yoa. César, muy buenas tardes. Paco, buenas tardes. Efectivamente, estamos aquí a la espera de la salida de los restos del expresidente Alan García. En un inicio, se pensaba que el féretro que está al interior de esta carroza eran los restos del expresidente Alan García. Sin embargo, al parecer, no serían y por eso estamos aguardando tanto prensa nacional como internacional y también decenas de simpatizantes zapristas la salida del exmandatario. Hay que indicar también que hay un gran resguardo policial debido a que se le va a abrir paso a la carroza fúnebre que se va a dirigir rumbo hacia la avenida 28 de julio para después agarrar su ruta y llegar hasta la Casa del Pueblo, donde se va a iniciar el velorio del expresidente Alan García, quien, lamentablemente, en horas de la mañana decidió dispararse a sí mismo luego de la llegada de una diligencia fiscal que tenía como objetivo la detención preliminar de 10 días del exmandatario. Repetimos, estamos a la expectativa de la salida de los restos del expresidente en los exteriores del hospital José Casimiro Ulloa. Hay una carroza que está un poco más pegada a la puerta del hospital. Se espera que en esa carroza sean trasladados los restos de Alan García Pérez Paco. Así es, César. La presencia de familiares todavía existe en el hospital Casimiro Ulloa. Teníamos entendido que estaban sus hijos, su exesposa, la ex primera dama, Pilar Nores. Queremos saber si has tenido la oportunidad de ver a algún familiar del expresidente en el hospital. Nosotros estamos aquí desde las 2 de la tarde aproximadamente y no hemos visto la presencia de ninguno de los familiares del exmandatario. No queda claro todavía si es que permanecen adentro o salieron en horas de la mañana. Sin embargo, vamos a estar atentos ante la salida y ante la presencia de cualquiera de sus familiares. Muy bien, César. También hay que contarle al público televidente a esta hora de la tarde que la vía principal frente al hospital Casimiro Ulloa se encuentra cerrada desde horas de la mañana. La avenida Rusbel o República de Panamá, como se le conoce, se encuentra cerrada dos cuadras antes y dos cuadras después del hospital Casimiro Ulloa. Es decir, desde la avenida Benavides hasta la avenida 28 de Julio en Miraflores. Tomar precauciones, usted tiene que desplazarse por la zona, sobre todo a esta hora que es hora punta. Vamos a enlazarnos también.